Denuncias Ayuden con el proyecto de pavimentación Bueno Este es una calle que realmente Está intransitable Se están destruyendo nuestros carros Transporte urbano Como mototaxis Busitos rapiditos Se están destruyendo porque Está en mal estado esta calle Ya días está así, solo dicen que la van a raspar Y que la van a arreglar Y no se ve nada Yo le hago específicamente Un llamado enérgico Al señor alcalde Tito Alfura Que por favor nos mande a reparar esta calle Porque esta calle está intransitable Mire yo este año, solo este año Yo pagué dos matrículas De dos carritos que tengo Una casi por 5000 lempiras Otra casi por 3200 lempiras Estas son calles aledañas Si se puede decir, a la capital No es posible que una calle que esté Cercana a la capital Esté en estas condiciones Las cámaras de HCH Llegaron hasta la colonia Villanueva Sector 2 Donde actualmente se registran dos problemas Número uno Un poste del tendido eléctrico Tiene los cables de alta tensión Muy bajo del nivel normal Y eso representa un verdadero peligro En la zona Y en pésimas condiciones Se encuentran las calles de este sector Y los vecinos le hacen un llamado A las autoridades correspondientes A que atiendan su llamado Ya que en reiteradas ocasiones Se han visto enfermos de salud Por el polvo Pues que arreglen este Tendido eléctrico del poste Aquí porque está demasiado peligroso Ya lo han reventado dos veces La vez pasada Hicimos la denuncia A unos muchachos que vinieron A arreglarlo Que por favor Los cambiaran ese poste Porque es demasiado bajo Y ellos dijeron que sí Pero eso ya va de tres meses Y no han arreglado nada Esta calle no la raspan Hay una vuelta Ahí que es donde termina el pavimento Que no la han continuado Ahí ya hay aguas negras Y esa calle la necesitamos Que la arreglen Por el motivo de que está demasiado feo Los carros se arruinan Y todo Las mototaxis Entonces habría que Que arreglarla pues A quien corresponda Recuerde que su denuncia También es noticia Y por ende Es de suma importancia Para llegar hasta su barrio O colonia Comuníquese al 94307274 Para HCH Noticias Con las imágenes De Johnny Duarte La edición de William Padilla Les informó Jocelyn Flores Denuncias Denuncias En el año La edición de William Padilla Día en Mundo Los carros Deilerol Descubra La edición de William Padilla